En medio de la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del COVID-19, la Superintendencia de Salud ha hecho vigilancia estricta a 15 hospitales del país, principalmente en los departamentos de Bolívar, Magdalena y Sucre. Asimismo, durante el último año se han tenido que liquidar tres EPS. ¡Gracias!